¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira lo que les quiero enseñar en esta ocasión que yo tengo mi freidora eléctrica de Princess House de vida sana y lo que voy a hacer, yo ya lo precalente por 3 minutos yo voy a hacer unos, asar unos chiles porque voy a molerlos este solamente los lavé, les quité la colita pero no no le quité la semilla, ni siquiera la desvené así que ya la lavé, lo voy a echar aquí en esta freidora porque quiero como asarlo para después molerlo eso es lo que yo les quiero enseñar por si todavía no tienen su freidora tengo freidoras disponibles a un precio especial y yo lo voy a poner aquí donde dice verduras y es automático allí ahí lo voy a dejar, dice ahí 15 minutos porque es el botón este automático pero yo lo voy a sacar un poquito antes, lo voy a hacer como entre 5 o 6 minutos nada más bueno pues ya voy a sacar los chiles, mira así es como quedaron miren está humeando bueno no tanto se humea como si estuviera yo cocinando en la plancha estos chiles lo voy a echar en mi licuadora de Princess House aquí lo voy a moler como pueden ver salió bien tostadito y pues como les dije no lo desvené es con toda la semilla este chile y pues para hacerlo más rápido lo quise echar aquí en esta freidora y pues para igual no ahumar tanto mi cocina es la razón porque yo lo eché aquí aquí voy a moler mis chiles bueno pues ya están aquí los chiles voy a echar el agua y al echar todos los ingredientes que ocupo es que voy a hacer mi comida y bueno si todavía no tienes tu licuadora adquiéralo por un precio muy especial y así vas a poder adquirirlo a un precio muy especial voy a moler aquí el chile, lo paré un poco pues para igual no que hagan un porque va a hacer mucho ruido bueno mi gente linda así es como quedó mi chile miren no salió aguado porque yo no le eché mucha agua salió como pasta pero está bien molido y este es lo que yo voy a echarle a mi carne como les digo aprovechen este precio especial súper buena la licuadora 100% recomendable para una cocina saludable